Este miércoles comenzaron los cómputos distritales para tener los resultados oficiales de la elección. Y ahí vamos a refrendar que nuestro triunfo fue por una amplia ventaja, tal y como lo dijo ya en dos ocasiones la propia Secretaría de Gobernación. Sin embargo, vemos con preocupación que Morena ha mandado provocadores a las juntas distritales e incluso a personas armadas. Ha venido gente desde la Ciudad de México a violentar nuestro proceso electoral y a amedrentar a funcionarios electorales. No les importa el trabajo de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos. No quieren respetar el voto de las y los jaliscienses. Hoy Morena está exhibiendo su verdadero rostro en Jalisco. Son malos perdedores y son violentos. Esto es lo que rechazó Jalisco con el voto de millones de ciudadanas y ciudadanos. Les pido que nos ayuden a alzar la voz y exigirle a Morena que deje de violentar la elección y respete la voluntad de las y los jaliscienses. Debemos estar tranquilos. Con todo y las mañas de Morena vamos a ratificar nuestra victoria y Jalisco tendrá un gran gobierno. ¡Ánimo Jalisco! ¡Ya ganamos! Movimiento Ciudadano